El temor de los congresistas de la parte fronteriza del país es que estas manifestaciones violentas que se registran en Haití se convierten en una inmigración masiva de haitianos a territorio dominicano. Y que aunque el Ministerio de Defensa ha anunciado una serie de medidas a los fines de reforzar, entendemos que no es suficiente para poder detener cualquier poblada o investida. Para Gádiz Corporante Independencia y Edieta de Olio de Pedernales, se debe articular un plan integral con acciones permanentes para garantizar la seguridad de quienes viven en esas demarcaciones. Entonces de verdad que nos preocupa debido a que no tenemos un muro, no tenemos una frontera que pueda garantizar que nuestra soberanía no sea afectada por el estado fallido que representa al hermano país de ellos. Nosotros como fronterizo nos afecta porque es que estamos, sobre todo pedernales, está simplemente a un río y un río hasta seco y es cruzar, dar un paso e ir hasta allá. O sea, cada vez que pasa algo vienen para nuestro territorio. Otros congresistas favorecen una mayor presencia militar en la frontera. Y todas las instituciones del estado desde años no están haciendo lo que tienen que hacer con la frontera. No es cerrarla por un problema de crisis. Yo por ejemplo veo que a veces conozco nacionales haitianos que salen domingo para Haití y el miércoles están en la República Dominicana y no tienen visa, no tienen nada. Pero lo que hay que hacer es que los militares que tenemos cuidando nuestra frontera deben de tener un buen salario. Lo primero es tener un buen salario para que eso le impida a ellos cogerle dinero a los haitianos para cruzar para acá porque no nos podemos tapar en los ojos. Si tú tienes un militar, un guardia cuidando la frontera, ganando 8 o 10 mil pesos, imagínate tú y que los haitianos vengan a ofrecerle dinero para cruzar al final, van a ceder. Las Fuerzas Armadas han montado un operativo preventivo de seguridad en las principales provincias de la frontera donde se han desplegado más soldados y equipos ante el giro que está tomando los acontecimientos políticos en Haití. Hace unas semanas también la Dirección de Migración había dispuesto de un plan para frenar la inmigración ilegal y garantizar la seguridad de la frontera. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.